Cae el primer fiscal general que apaña el narcotráfico y que no es el último porque está lleno de funcionarios judiciales, jueces de garantía y fiscales generales que apañan el narcotráfico. Yo hace ocho años en Dolores que vengo gritando para que hagan algo, no hay una causa, no hay un allanamiento, no hay una investigación, no hay un detenido y la droga está en todos lados. Es vergonzoso el fiscal general que tenemos, Diego Escoda, Laura Elías, todos estos, García Cuerva, Dávila, que de lo único que se ocupan es de inventarme causas a mí para que yo no hable más, para destituirme, causas que no hay delito, no hay perjuicio económico, porque ellos quieren un poder político como era Mequievi, que es el padrino de todo ello, que gracias a Dios la gente de Dolores no lo vota más. Hace ocho años que no lo vota, ese era el padrino que mantenía todo status quo, de que sigue, sigue, que no pase nada y vamos a destituir a este intendente porque no le podemos ganar con votos, entonces le inventamos causas, no se las cerramos. En esto está Laura Elías, Diego Escoda, García Cuerva, tengo todos los escritos, las mentiras que me han escrito, cuando me han enloquecido con denuncias, en vez de ocuparse, lo que le sigo reclamando, pero por suerte ahora hay una gobernadora como María Eugenia Vidal, no es Aníbal, que Aníbal es más narcotráfico, más mafia, más bandas, más policía corrupta, por suerte cambió la provincia y quiero que cambie el país. Hoy la prioridad de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, es combatir el narcotráfico, porque se está llevando puesto el país, no podemos hablar de economía, no podemos hablar de crecer, si primero no sacamos esta lacra que ha invadido el país, sobre todo los pueblos del interior como Dolores, y ocuparnos de lleno de sacar estos malos funcionarios, grandes corruptos, y no tengo duda que se han enriquecido, esto uno nunca lo va a poder probar, pero bueno, no te podés hacer el estúpido y poner la cara de que hay droga en Dolores, entonces nos estamos ocupando y no hacer nada como no han hecho durante todo esto, yo tengo una gran bronca, porque día a día me encuentro con más padres, con hijos enfermos, no sabe qué hacer la gente que tiene los hijos enfermos con droga, y esto funciona, Skoda gana 100 mil pesos y Laura Lía debe ganar por ahí, no detienen a nadie, todo armado a propósito para que la inseguridad en Dolores explote, porque este intendente se ocupa de todo, traigo la policía local, traigo la guardia rural, tengo la mejor de las relaciones con la policía, la policía labura, labura bien, estamos mucho mejor, pero tengo en contra al fiscal general, tengo a Laura Lías, tengo a García Cobra, todos liberando a los delincuentes y no haciendo nada para perseguirlos, por suerte hoy el respaldo político de provincia ya está, necesitamos el de nación, es decir, estar alineado de definir que hoy el principal drama del país es el narcotráfico, narcotráfico y empezar a sacar toda esta lacra que ocupa cargos importantes en el poder judicial porque hace que el narcotráfico no esté llevando puestos, porque no es casualidad que la droga avanza, la droga avanza porque todos estos van el 30 a cobrar y miran para otro lado, son personas tóxicas en pueblos como Dolores, hace 8 años que vengo gritando en soledad y hoy tengo la alegría de que hay un gobierno que va a ver, si Dios quiere, a partir de domingo, un gobierno como Macri que también hoy la principal prioridad que tiene el país es combatir al narcotráfico, no podemos soñar en crecer, no podemos soñar en nada, en hablar de la niñez, de la juventud, de la adolescencia, de los chicos que tanto nos preocupan y por el otro lado le venden droga en la puerta de las escuelas, en las plazas, en la confitería, en el café, donde vos quieras en Dolores vende droga porque estos funcionarios que son los que se tienen que ocupar son parte del problema como son parte los narcotraficantes, ellos son más mafiosos que los narcotraficantes porque ellos cobran un sueldo para defender al pueblo y no lo hacen, esa es la gran bronca, la alegría que tengo, hoy cayó el primero, voy a empujar estos 8 años que va a tener Vidal y Macri para que no quede nada de esta lacra en el Poder Judicial, tremendos dañinos y tóxicos para sociedades como la nuestra donde somos pocos, nos conocemos mucho y con muy poquito tendríamos una ciudad maravillosa porque donde vos castigás, donde vos ves que estás del lado de la gente, no jode nadie Horacio, pero acá todo el mundo sabe que podés venir tranquilamente a vender droga porque estando Laura Elías de Jueza de Garantía, estando Diego Escoda como fiscal general, o la otra fiscal García Cuervo Dávila, ellos todo lo que están haciendo es para favorecer la inseguridad de Dolores para que a este intendente le vaya mal, son enemigos de la ciudad de Dolores, nos voltean comisarios como nos voltearon, a mí me dejó Dávila y Escoda sin Puig y sin Romero, ¿te acordás? Yo tengo una memoria, yo los tengo anotaditos y no me olvido nunca más lo que hicieron con Dolores, porque ellos juegan para que Dolores sea una ciudad ingobernable, que la gente salga a la calle, el caos que ellos proponen, lo que pasa es que hay un intendente que permanentemente trabaja desde desarrollo social, trabajamos en los barrios humildes, llevamos falto, llevamos luz, tratamos de estar encima de la gente pobre, pero ellos son el principal caldo de cultivo para que la inseguridad vuele por el aire, ¿te acordás hace dos o tres años cuando teníamos a Puig, a Romero, Zabalete, me acuerdo la tapa del diario, carugático en Canal 5, enriquecimiento ilícito a Romero, Alejo Romero, lo bueno que Alejo vive en Dolores, anda en una bicicleta, lo vi el otro día, en una motito, sin trabajo, le arruinaron la vida, fue la época que mejor seguridad, tengo la nota de Falvo donde felicita a Puig, a Fabián Puig, cómo habían bajado, el lugar de los de menos delito en la provincia de Buenos Aires, y este, Escoda, Dávila, siempre los mismos inventaron una denuncia que al año y medio, después que los echaron a todos, la cerraron porque no había delito, y no pagan ningún tipo de consecuencia estos tipos, estos tienen que empezar a pagar todo el daño que nos han hecho en la ciudad de Dolores, y yo te aseguro que Dolores sin droga y el país sin droga es un país maravilloso, pero hoy el principal cáncer que tenemos en la sociedad, que nos está llevando a los chicos, que no trabajan, que no estudian, que no hay un incentivo de nada, es este daño que le están haciendo estos tipos, que liberan la droga y miran siempre para otro lado, y cuando te los cruzas, yo por mi salud no los veo hace mucho tiempo, pero ellos te dicen, hay droga en Dolores, viste, con un cinismo, o no hay droga en Dolores, o nos estamos ocupando. Bueno, yo deseo que gane Mauricio Macri, y deseo que así como hoy fue destituido Novo, no quede nadie en el poder judicial que esté del lado de los narcotraficantes. Nosotros gobernamos para estar siempre del lado de la gente, del lado que nunca me moví, por eso veo una gran oportunidad este domingo de terminar con todo esto que nos tiene verdaderamente hartos, que es esta corrupción, este narcotráfico que nos entregan, que nos está haciendo pedazo la juventud. Tengo cuatro chicos, vivo con el corazón en la boca de ver la impunidad que hay para vender drogas en este pueblo, y estos tipos no hacen nada, pero nada, nada, nada. Esto se va a terminar, te lo firmo, porque voy a hacer todo. Si Dios quiere, vamos a tener consejo de magistratura, vamos a tener un ministro de justicia que se va a ocupar, no va a estar más Casal, no va a estar más Falvo, no va a estar más Aníbal, no va a quedar nada. Bueno, queda Escoda, queda Elía, queda García Cuerva, queda Dávila, me voy a ocupar de que estos tipos, y de tener un fiscal en uno, porque no pido más, porque no hay ni siquiera uno, uno que trabaje para Dolores, para que esté del lado de la gente, ya me voy a ocupar, si Dios quiere. Estás caliente con el tema. Estoy recaliente porque, ¿sabés la impotencia que siento? Todas las semanas me encuentro con un padre, che, no sé qué hacer con mi hijo, los hijos de 17, de 20 años, perdidos en la droga que tenemos en Dolores, y no hacen nada, y denuncian, y te dicen, venden acá, venden acá, no allanan, no los de... Vergonzoso lo que han hecho. Pero Escoda va a volar por el aire, no vive ni en Dolores ya. Pero acá tenemos gente como Elías, como Dávila, como García Cuerva, que vos te los cruzas, viven cínicos, cínicos, que cobran fortunas y que no hacen nada, y nos están entregando los jóvenes. Yo tengo cuatro chicos, 16, 9, 5 y 3, ¿viste? Y me indigna tener tipos así en el Poder Judicial. Por supuesto que Dios quiera que Vidal y Macri hagan el mejor gobierno de la historia por ocho años, y durante los ocho años voy a estar luchando para depurar... No puedo ocuparme de la provincia del país y del país, pero de Dolores me voy a ocupar. Toda esta lacra hay que sacarla, porque son las manzanas podridas que tenemos en el Poder Judicial, y traer funcionarios que gobiernen para la gente. Vos vendés droga, vos te mandaste una macana, adentro. Pero adentro, para siempre. Porque esto es el principal daño que tenemos en el país. El narcotráfico que avaló Casal, que avaló Falvo, que avaló Skoda, y toda esta banda que tenemos en Dolores de sinvergüenza, que no hacen más que enfermarnos los chicos. Yo tengo una tremenda bronca, porque además soy padre de todos los chicos que hay en Dolores. Me hago cargo. Yo no estoy en un cargo y miro para otro lado, o estoy pensando en la plata del 30 para irme de viaje. Estoy ocupando el cargo porque todo lo que hago, lo hago sabiendo de que quiero dejarle a los que vengan un pueblo, una provincia y un país mejor que el que me dejaron a mí. Y lo principal que tengo de tranquilidad de conciencia es que he dejado todo por eso. Hoy mi vida viví siempre mucho mejor antes de ser intendente que como vivo hoy. Pero tengo la tranquilidad de conciencia de caminar por todos los barrios de Dolores y de que la gente sabe que yo hice todo para que esto mejore. Bueno, ahora por suerte voy a tener un gobierno provincial y un gobierno nacional para desprendernos de esta lacra que está en el Poder Judicial y que día a día nos envenena a los jóvenes en nuestra ciudad. Son lacra, Horacio. Son lacra porque ellos cobran y no hacen nada. Y ese es el principal daño que nos hacen. Apañan el narcotráfico. Hoy es día de felicidad para mí porque se llevaron puestos el primero. Dios quiera que no sea el último. Hoy voló el de San Isidro. Bueno, hay que laburar. Hay que laburar para que no quede nada. Porque todos estos son los responsables de lo que pasó en el país.